En Sinaloa le dictaron prisión preventiva al hombre que asesinó a sus dos hijas a martillazos en los mochis. Aquí todos los detalles de este caso que pareciera una historia de terror. Lo llaman la bestia, el chacal o el monstruo de los mochis. Es Rubén Abdiel, un hombre que asesinó a su familia mientras ésta dormía. Puso un martillo como arma para golpear a sus dos hijas de uno y tres años y a Ceci, su esposa. Después atacó a Heidi, su hijastra de trece años, a Martina, su suegra y a su cuñado. Vecinos de la colonia Quinta Cortés encontraron a las menores de uno y tres años muertas en el lugar. Es un hecho trágico que nos sacude, que nos compromete y que confirma cómo el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito del hogar es el principal reto que tenemos no solamente en Sinaloa, sino también en México. Los crímenes desataron un intenso operativo para dar con el homicida. Por aire, con drones y helicópteros. Por tierra, con policía de los tres niveles de gobierno acompañados por binomios caninos. Y hasta debajo de la tierra, por las tuberías del drenaje. La sociedad se sumó a la campaña para viralizar el rostro del responsable en todas las redes sociales. Vamos a tratar de localizarlo, no va a ser haciendo daño en otro lado, pero pues esto tan lamentable ya no lo podemos evitar. Sí, no están activados. Necesita ser muy experto para salir. Finalmente, las autoridades ubicaron al sujeto entre Navojoa y Guatabampo y fue detenido. Lo que ocurre es que los dos casos ocurren en casa. Yo voy a mandar una iniciativa el lunes o el martes al Congreso para efecto de reformar la ley relativa a las mujeres sin violencia. Vamos a reformarla con la idea de sacar al agresor de casa. Una vez denunciados, sacarlo de casa, que no esté en casa. Este fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial en donde el Ministerio Público Especializado en Violencia contra las Mujeres trata de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad. Fórmula una imputación en contra de Rubén por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Desde Sinaloa, Carlos Raeb Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!